¡Es un viaje en alfombra mágica, Bob Esponja! ¡Mira bien dónde vas! ¡Hola, chicos! Aquí está su Spacetuber intergaláctico favorito, Nix. Hoy, mi canal alcanzó el millón de seguidores. Seguro que la mitad de ustedes son formas de vida gaseosas, pero igualmente cuentan. Este hito es para mis seguidores. Los quiero más de lo que pueden expresar mis dos mil dialectos alienígenas. Solo tengo palabras amables para ustedes. ¡Solo! ¿Por qué no se suscribieron? ¡Son los peores admiradores del mundo! Entonces, oh, casi lo olvido. Hoy no mostraré mi cara en cámara porque mi hermana, la popular belleza Miss Spacetuber Mandy, usó mi cara para ensayar un ojo ahumado con ceniza de una estrella supernova agonizante y no va a salir. ¡Ay! ¿Por qué no sale? Esperen, ¿no se supone que mi tercer ojo se salga así? ¡Mamá! Estoy muy emocionado porque hoy analizaremos un producto del planeta Tierra. Un misterioso lugar donde los gatos pueden ser gatos y también peces. ¡Comunicación entrante! ¡Aquí están los juguetes! ¡Vamos a verlos! El slime de Bob Esponja. Seguidores, puedo decir con 99% de certeza que Bob Esponja es una importante deidad de la Tierra. Solo las formas de vida más supremas de la anfilia son a base de esponjas. ¿En el planeta Tierra las esponjas son usadas para limpiar platos sucios, mesas, baños, pisos? ¡Nadie te preguntó, Sharon! ¡Oh, poderoso Bob Esponja! Me inclino ante ti y ante tu esponjoso, increíble y animado poder. ¡Esperen! ¡Seguidores! ¡Hay una misteriosa sustancia verde y viscosa! Tengo razones para creer que podría ser radioactiva y sumamente peligrosa. Si esta es mi última transmisión, leales seguidores, solo quiero decir que tengo un millón de suscriptores. ¡Tengo un millón de suscriptores! Todavía no terminé. ¡Muy bien! ¡Al laboratorio! ¡Chan, chan! ¡Uh, súper serio! Comparte tus secretos conmigo, extraña cosa viscosa. ¡Oh, oh, oh! Es muy verde. Me gusta. Vamos a ponerlo aquí. Esa sustancia es slime Nickelodeon. Se usa para bañar a los humanos valiosos en la Tierra. Emite una radiación no detectable. Entonces no es radioactiva. ¿Lo que significa? ¡Uh, oh! ¡Es pegajoso! ¡Se estira! ¡Qué bien! Los terrícolas saben lo que hacen. Aunque esta sea una prueba seria con nefastas consecuencias metafísicas, manipular la sustancia da una felicidad inimaginable. No pueden verme, pero estoy sonriendo de antena, antena. ¡Muy bien! Solo queda por sacar uno de la caja y analizarlo. Puede que sea un misterio quien está adentro, pero espero que sea Plankton. Se parece a mi papá. No es Plankton. Se parece a las malvadas especies de calamares alienígenas. Los calamures. No sabía que habían llegado a la Tierra. Espero que no hayan hecho eso para apoderarse del mundo. Una prueba más y nuestro ensayo clínico estará completo. La famosa prueba del salpicado. Podría explicarles esta prueba, pero es demasiado científica. Necesitaría hacer gráficos y todo eso. ¿Nix? ¿Estás ensuciando otra vez? ¡Mamá! ¡Sabes que estoy grabando! ¡Déjame en paz! Soy una madre omnipresente. Estoy en todos los lugares todo el tiempo. No puedo dejarte en paz. Es la peor pesadilla de todo adolescente espacial. No me respondas o me materializaré cuando tu novia Lizzie Lizardpink venga a estudiar astrofísico. ¡Ella no es mi novia, mamá! Lizzie, si estás viendo esto, no hable en serio. Te quiero, bebé. Por favor, no me derritas con tu aliento de dragón. Solo limpia este desastre, por favor. ¡Ah! ¡Oh, no! Si esta esponja te ofende de algún modo, Bob Esponja de Edad Terrícola, te pido disculpas en nombre de toda mi galaxia. Solo tengo que... Muy rápido. Limpiar esto porque mi mamá... Limpiar, encerar... Perdón. Después de extensas pruebas, doy al slime de Bob Esponja un 9 órbitas de 10. La deidad más divertida que haya recibido. Pero tuve que quitarle una órbita por la falta de radiación. Muy bien. Ahora voy a terminar y catalogar la jerarquía entre las deidades de Bob Esponja. Es obvio que esta figura de Patricio es el más supremo de los seres. Emana carisma. Es muy listo y muy serio. Gracias por verme, leales seguidores. Comenten a continuación quién es su personaje favorito de Bob Esponja. No olviden dar me gusta y suscribirse o los vaporizaré. Solo es broma. ¡Gracias! 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 Gracias.